¿Qué es la variante Delta? Delta es la variante viral que se generó en India y es hasta ahora la variante del SARS-CoV-2, COVID, con mayor capacidad infecciosa. ¿Por qué es preocupante? Porque es un 60 a 120% más contagiosa que la original y los pacientes no vacunados tienen mayor probabilidad de generar una infección grave que llegue a hospitalización e incluso llegar a fallecer. ¿Por qué se desarrollan nuevas variantes del virus? Los virus, al replicarse en nuestras células, van generando un espectro muy amplio de variaciones virales por cambios en su material genético. Estos cambios producen desde virus no viables, es decir, se destruyen en nuestro organismo, hasta variantes con características superiores o altamente evolucionadas con respecto al virus que les dio origen. Este espectro de variantes ocurre siempre, pero se van seleccionando cada vez más aquellas que tienen la capacidad de seguir infectando con mayor eficiencia. ¿Las vacunas contra el COVID-19 sirven contra Delta? Hasta el momento, todas las vacunas diseñadas son eficientes para todas las variantes conocidas, incluyendo la variante Delta. La diferencia que se ha documentado es que tiene una eficiencia menor a la establecida para el virus original, pero suficiente en protegernos de generar la infección grave. ¿Qué otras medidas de prevención hay contra Delta? Al igual que para las otras variantes que predominan en este momento, es fundamental estar vacunado e incrementar las medidas de autocuidado, como uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos, entre otras. ¿Esta variante da también con frecuencia a niños y jóvenes? Los virus no distinguen grupos etarios, infectan a todos por igual, solo que en población sana y joven, por lo general, los virus no generan infecciones tan graves como en los adultos mayores. Es importante destacar que la población joven recién se está vacunando y son además más reacios a mantener las medidas de autocuidado. Esto pudiera interpretarse como población de mayor susceptibilidad, pero no es así. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.